Hoy tenemos algo diferente, hoy tenemos algo diferente, ¿sabes? Subo Sonic generalmente, pero hoy vamos a subir Mario. Puedes jugar con los Joy-Con ya, pero es que no quiero, ¿sabes? En el cielo, sobre el castillo Peach. Chan, chan, chan. ¿Te imaginas vestirte así para... para pelear contra alguien? O sea, tienes que tener mucha clase, Bowser, entiende. Y adiós. El Team Rocket despega de nuevo. Y Peach llora porque es su único trabajo en esta franquicia. A menos que juegues al Super Princess Peach, que me parece uno de los mejores juegos de Mario. Bueno, pues Bowser ha dicho, pues me caso y se va a casar. No importa lo que diga la otra mujer porque el matrimonio es cosa de uno, chicos, por supuesto. ¿Qué es esto? No me toques, eh, eh, eh. No me toques, tío, qué asco. ¡Sanic! Ese monstruo, Bowser, para que nos quede claro, acaba de atacarnos. Y por si fuera poco también se ha llevado a mi hermana pequeña. No, por favor. Bowser. No, amigo, eso... eso sí que no, tío. Mario está en plan, ¿de por qué me estás contando tú a mí esto, sabes? O sea, ¿a mí qué me importa? Rescatemos juntos a las chicas. Porque este es un juego de hombres. Este es un juego en el que el macho tiene que salir a por la hembra porque sí. ¡Mamma mía! ¡Soy Sonic! Ahora pues, eh, hacemos así como, pues bueno, magia negra. Y estamos dentro de una rana, que no es algo que me guste decir en voz alta, pero es lo que está pasando. Así que, no, no pasa nada. ¿Has capturado una rana? ¿Pero qué es esto? ¿Pokémon? Bien, hemos sometido una rana a nuestro poder. Somos los Brudals. Vale, pues yo soy Mario y, pues, os voy a partir la cara porque, porque de eso va el juego. De Mario pegando a gente. En verdad no estoy jugando yo. En verdad soy Super Mario. He poseído a Sergi con Capi. ¡Woohoo! Perdón. ¡Ay! Pues ya está. Haciendo daño a las señoras del parque. Mario, aprobstes. ¡Mira qué señor tan mono! Mexicano el Topicazo le vamos a llamar. Ese es el perro de Silent Hill, ¿verdad? El perro que controlaba la nave de los martianos. ¡Olé! ¿Para qué pasarte el juego consiguiendo las lunas si las puedes comprar en una tienda, tío? Perfecto. ¿Te gustó la temática mexicana? Bueno, me parece un poco el Topicazo y es hasta un poco racista, pero... Creo que ya estamos acostumbrados. Es como cuando la gente piensa en España y solo ve toros, ¿sabes? ¡Bua! Ahora soy una roca. Soy una roca con gafas. Buenas tardes, caballero. No huya de mí. Solo quiero relacionarme con usted. No hay muchas piedras por aquí. ¿Por qué huye de mí? ¿Puede volver, por favor? Señor, vuelva. Soy elegante. Llevo gafas. A quemar suela. Ahora hacia arriba, ahora hacia abajo. Volvemos hacia arriba para no morir hacia abajo. Vale, pues volvemos a hacerlo. Vamos a despixelarnos. Ha sido fácil. Mira, mira, un UFO. Es un marciano. Míralo, míralo. Todo este tiempo estábamos equivocados. Los platillos volantes no son marcianos. Son conejos con sombrero. Pero no pasa nada. Tenía plátanos. Creo que nos importan. Pero es que Sergi son lunas. Cállate. Son plátanos, tío. No están ni maduros. O sea, ¿tú has visto la luna verde? No. Los plátanos sí. Hay plátanos verdes. Porque no están maduros. Ya está. Me encanta el JPG de fondo, ¿eh? Me fascina. Seguimos adelante. Seguro que pronto alcanzaremos a Bowser. Hola, Mario. Estoy ampliando el archivo de lunas para ayudar a la princesa Peach, pero necesito donaciones para seguir. ¿No encuentras más energía y lunas? ¿Puedo ayudarte a cambio de una donación de 50 monedas al archivo? Se supone que somos amigos. ¿Por qué me vas a cobrar por algo así? Amigo de mierda, ¿eh? O sea... Muérete. Es un conejo. ¡Eh! ¡Conejo! Ven aquí. No soy Alicia, pero puedo serlo para ti si quieres. No llores, tío. Seré tu Alicia. ¡Ah! Con que eso ocultabas, ¿eh? Cleptómano de mi... Vale, en fin. Vale. Hemos pegado tres veces a un conejo para que nos dé un plátano azul. Ya está. Muy bien. ¿Y ustedes? Saludos, viajero. A ti y a tu sombrero. Es una gorra. Imbécil. Hola, caballeros. ¿Somos amigos? ¿Somos amigos? ¡Uh! ¡No! ¡No somos amigos! ¡No somos amigos! ¡Hacia la luz! ¡Jesús, ya voy! Oh, Dios, no. Vosotros no otra vez. De verdad, sois muy pesados. Dios santo, qué guapo el Digimon. ¿Hola? ¿Quiero plantar algo? Pues nada. Me voy a pirar. Toma. ¡Ustias! Hola, caballero. ¿Sabe dónde puedo plantar esto? Es para un amigo. Podemos correr, pero no podemos hacer la cama porque tenemos los bracitos muy cortos. Tira por aquí, Mario. Tira por aquí. ¡No! ¡Ah! ¡No! Aquí estamos a salvo. Ya está. Si no lo miras, no puede verte. ¡Ay, no! ¡Está aquí! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Socorro! Debería haber algo plantado aquí. ¿Ah? ¿Con qué eso era? ¡Ahora! ¡Feo! ¡Que me voy! Sí, este soy yo. Venga. Hora de correr. ¡Me voy! Vale, súbele, Mario. Súbele. ¡Hasta luego! Señorita, que podríamos pedirle salir, si no le importa. Matando niños por Mario Tanque. Bueno, tenemos presente aquí un avistamiento de ovni. O sea... Súbe cool todo. Venga, va. Batalla contra el UFO. Yo estaba allá abajo. Me he muerto, ¿no? Por lo menos. Hemos cabreado marciano, chicos. Vamos allá. Venga. ¿Lo que hay que hacer? ¿Un jueves? Para salvar a la princesa Peach, ¿eh? Te enfrentas hasta a los marcianos. O sea, tú... Tú imagínate lo que nos debe esa mujer. Que siempre la secuestran y todo. Es como, amiga, puedes parar. ¿Eh? Esto es amor y lo demás son tonterías, ¿eh? Muy bien. Pues hemos matado a un alien. Seguramente en algún momento vendrán sus compañeros y dirán... Pues nos has matado al amigo. Así que vamos a exterminar la tierra. Pero de momento... ¡Ey! Tenemos plátanos azules. Que no vienen mal, la verdad. Estoy yo pensando... Estoy yo pensando... ¿Y si ese alien se estaba llevando las flores y estas cosas para su planeta? Porque igual en su planeta están las cosas muy mal. Y pues desesperada medida la suya. Pero igual las necesitaba. Igual le hemos matado y sus amigos confiaban en él y nunca volverá. ¿Te imaginas esta subtrama, tío? O sea, somos nosotros los monstruos. Ya podemos ir al reino del lago a ver si alcanzamos a Bowser en él. No, gracias. Estamos bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!